¡Eso de Alemania! Este fin de semana, señoras y señores. Sábado en la noche, comuna de Providencia. Había salido un poquito de brisa ya. Para bajar la temperatura de ese caluroso sábado. Incipiente luna llena en el cielo del firmamento. Exactamente, que se veía desde la terraza del cumpleaños de una... ¿De quién? Muy a pesar de los protagonistas de esta historia, amiga personal. No. Se fueron a meter ahí. Se fueron a meter a la pata de los caballos esta pareja que todos pensábamos que habían terminado para siempre. ¿Ya? No se equivocan. Y resulta que dejaron a todas las personas asistentes este cumpleaños con la boca abierta. Estamos hablando... ¿De quién? No. De uno de los favoritos del programa. ¿De quién? El senador Pulpio Rossi y la señorita Maite O'Neill. Llegaron juntos al cumpleaños el sábado en la noche en la comuna de Providencia. Se iba a decir que todos los invitados al cumpleaños quedaron así, pero... ¡Esto es lo que había terminado! A Maite le estaban comiendo la color y dijo, me apuro y corro. Pero Ale, 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 ya habían besitos, tocadas de marco, miraditas. Los asistentes del cumpleaños me contaron que a tantos sí como que ellos no los vieron besarse, por ejemplo. Pero sí parecían una pareja estable, de lo más normal. Ella llegó con un vestido muy cortito, que todas las mujeres de la fiesta dijeron, ¡Llego, arregla, la yego! Así porque se veía increíble, increíble, estupenda. Era una cosa privada, realmente este era un carrete muy privado. No era una cosa pública, entonces a todos le llamó la atención que fuera tan arregladita. Y para que el otro viejo anduviera con la lengua afuera, obvio, es lo que hace uno, es lo que hace uno, sí. Cada uno utiliza las armas que tenga alcalde. Y en el caso de ella, ella lo que quiere. Siempre dijimos además que ella seguía enganchada con el senador Rossi y que seguían en contacto. Tú mismo lo dijiste también con él, que ellos se seguían mandando mensajes y al parecer la estrategia le estaría dando resultados a Maite Lucil. ¿Qué pasaría con Lisset Sierra y Lisset? ¿Qué onda la concejalía de quién? Me dijeron que a Lisset le habían dado todo lo que es la P.L.R. Pobre Lisset, es fantástica noticia. ¿Por qué a Lisset Sierra no correría? No sé por qué no correría, pero no correría. Me dijeron que le habían dado... ¡Marcío! Espera, no correría. Qué bueno, porque es como la pareja insignia de la farándula política. Farándula y política. Aparte que ella ha encantado ahora también, hay que decirlo. ¿Seguirán andando cosas? Sí. ¿Por qué no conocemos a la misma pareja? Me encanta verlo. Vamos a poder disfrutar ese sueldo plenio. ¿Por qué no me encanta ahora? Una cosa es que sea... Es un poquito loquilla. Ya, pero ser loquilla no es excluyente de ser... Un poquito bruja. Un poquito bruja con los hombres. Ya, pero... A ver, da un ejemplo, po. De bruja con los hombres. Mojate. Puedo contar una, pero sí contar el protagonista. Porque si no, van a saber. Entonces, una vez me contaron que el susodito salió de la pega. Y estuvo a punto de perder la pega porque la señorita estaba en el estacionamiento. Quitó bebida y abrazada a una de las ruedas de la auto. Y no se quería correr. Por ejemplo. Para que él no se fuera. Ya, pero ser bruja. Eso para mí es no más... Es tener poca autoestima. Pero ¿cómo va a ser encantador que te hagan eso en el trabajo? ¿Cómo lo tomaba esa persona? Con ternura, por decirlo de alguna manera. Aquí se hacen que la media mina, como Mike Torsini, esté llorando de amor afuera de tu pegas para quebrarse. Yo encuentro... No, eso habla de que ella tiene problemas con el alcohol y no puede controlarlo. ¿Por qué todo llego de resentimiento? Te juro que cada vez le encuentro más razón a Jordi Castel. Chiquillos, hay información.